Amigos, hola, buenas tardes, buenos días. No sé cuándo estén viendo este video. Ya tengo mucho, mucho tiempo que hay una persona, Johanna, que me ha pedido que venga a una tienda que se llama Last Chance. Entonces, pues bueno, por fin estoy aquí afuera. Esta tienda se encuentra por la Camelback y la... ¿Qué será? Como la 16 calle, más o menos, ¿ok? Ahí busquen en el internet si les interesa. Los que viven aquí en Phoenix se llama Last Chance. Aquí se los escribo para que sepan cómo escribirlo a ustedes también. Bueno, amigos, vamos a entrar, vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Yo como que recuerdo que hace mucho tiempo vine y visité esta tienda, pero no miré, o sea, con detalle. Entonces, ahora sí, nos vamos a meter, las vamos a expulgar y vamos a ver qué nos encontramos. Pero amigo, amiga, si eres nuevo o nuevo en este canal y no me conoces, yo soy tu amiga Sara Pelucas. Bueno, amigos, ahora sí. Allá me está viendo Antonella y está así. Vamos a entrar, ¿ok? Bueno, miren, aquí se los dejo para que sepan cómo escribirlo. Bueno, cuando entres por las puertas esas que estás mirando ahí, las puertas dobles, le vas a dar derechito para abajo. Hay unas escaleras, porque si no te fijas y nada más entras, vas a mirar otras tiendas acá. Pero bájate por las escaleras que están ahí luego, luego y vas a mirar esto. Esto, y si puedes mirar, ahí ya se ven todas las rajas de ropa. Ahí está el letrero... ¡Ay! No puedo hablar, amigos. El letrero de la tienda, entonces vamos para ver qué encontramos. Bueno, para empezar, le dimos a la izquierda, al lado izquierdo de la tienda, por aquí vamos a empezar. Hay ropa para bebés. A ver, este cuesta $4.97 para 12 meses. Y esa es la marca, Pipa y Julie. No sé quién es Pipa ni quién es Julie. Vamos a ver la ropita. Ah, esos pantaloncitos. $5.97. Está, vamos a decir, para ropa nueva está bien. Están muy bien los precios. Oh, I'm sorry. Esa chamarrita me llamó la atención. $18.97. Pero, pues bueno, ya sabemos que las chamarritas y todo eso son cosas que no se tienen que comprar muy seguido. Y se ve que está muy calientita. Parece como para un extraterrestre, un bebé extraterrestre. Bueno, aquí hay muchísimos suéteres. Este es de la marca Thiel & Spence. Y cuesta $8.97. Es tamaño chico. Se siente muy suavecita la tela. Acá está otra chamarra para el hermano extraterrestre del primero. A ver, este $18.97. Muchísima ropa, eh. Estoy viendo, no quiero grabar para allá, para arriba, porque no quiero que alguien me vaya a decir que apague la cámara. Ah, esta blusita cuesta $7.97. Está esta chamarra de la marca Michael Kors. Es como para una niña. Ah, tamaño 16. Que honestamente este tamaño me queda a mí. Ah, $30.97. Está muy suave, eh. Se mira que ha de estar muy calientita. El cierre, digo, el gorrito se le quita. Tiene un cierre. Entonces, súper que en ocasiones no quieres traer el gorro. Entonces, pues, te quitas el gorrito. Y las mangas son como de tela. Entonces, muy, muy bien. Bueno, aquí ya llegamos a donde están las chamarras de tamaño regular, por así decirlo. Para gente de tamaño regular, no como yo. Tamaño mediano. Marca Kohlhan. Y esta cuesta $60.97. Pero se siente que está muy bien hecha. Si uno cuida esta clase de prendas, va a durar, la verdad, bastante. Quizá por eso la trajeron aquí, ¿no? Unos deshiladitas, pero nada grave. Bueno, también hay muchísima ropa para hombres. Vamos a ver algo que me llame la atención. Esta, la tela se siente muy suavecita. Se siente de buena marca. RVCA Vintage Dye. Pues el diseño de enfrente no me gusta mucho, pero vamos a ver el precio. Cuesta $4.97. Muy, muy bien. Creo que mis bustos han estado cambiando demasiado porque este vestido se me hace tan hermoso. Se me hace bien bonito. He notado que me gusta mucho la ropa que tiene en caje. Cuesta $22.97. Tienen una cantidad enorme de vestidos. Vi unos que son como para fiesta. Están muy bonitos, como por $45. A ver este. Este está muy hermoso. Cuesta, wow, este cuesta $450.97. Miren cómo está. No sé para qué usarías este vestido, para dónde, pero está muy bonito, pero muy caro. Lo bajé para ver la marca. Dice Verdeen New York. Entonces, yo creo que Verdeen ha de vender ropa muy cara. Está bonito, pero no bonito para $450. Bueno, ya llegamos a mi parte favorita, que son los zapatos. Vamos a ver algún zapato que me llame la atención. Hay muchísimas cosas, pero como que está un poquito desordenado. Este está muy bonito. Cuesta $122.97. Sencillo, pero la marca no la conozco. Bueno, no está agarrando mi celular e internet aquí adentro, entonces hay que ver estos. ¿Qué dicen? ¿Qué? Mon Amour. Algo en francés. Y estos cuestan $22.97. Estas botas, $30.97. La marca... Vamos a ver. Creo que es una que ya me he encontrado en la grúa. Estoy viendo muchos zapatos de esa marca aquí. Es esta misma marca, miren. Sam Edelman, algo así. Tenemos que hacer una la gente. Gracias. Estamos muy contentos de la segunda parte. Vamos a ver. 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 ¡Gracias! 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 Amigos, pues ya estamos de regreso en la casa y ya les saqué la cuenta. Bueno, dejen, hay que platicar primero un poquito de lo que vimos ahí en la tienda. Ya vieron ustedes que hay muchísimas marcas. La verdad, yo ni siquiera las he visto, ¿ok? Algunas sí, las leía y decía, ah, sí, esta sí la conozco, sí la he escuchado, sí la he visto por ahí. Pero otras marcas no. Entonces me entró la curiosidad de meterme y revisar a ver, pues, por qué tan caras algunas cosas. Muchas de esas marcas cuestan el triple, el triple de lo que estaba marcado ahí en la etiqueta. Dejenles platico, Antonella se compró, fueron como dos blusitas y unos shorts para dormir. Los shorts eran de la marca Calvin Klein. Esos los busqué en el internet. Dejen como el celular. Uf. Los busqué en el internet y los shorts los venden en paquetes de dos y cuestan 33 dólares por dos. ¿Qué quiere decir? Que uno te sale en, ¿qué? 16 dólares. ¿Sí? 16. Un pasadito de 16 dólares, ¿verdad? 15, 15, 30, 33, ah, no, 31, 50. Bueno, oigan, 31, 50. 16, 50. Los shorts esos le costaron, Antonella, me parece que 5, 6 dólares, una de esos dos. Luego, las dos blusitas las busqué en el internet. Decía nada más BP y las blusas que ella se encontró en el internet las encontré por 25 dólares una y por 30 dólares la otra. Ella solamente pagó de nuevo como 6 o 7 dólares por cada una. En total, las tres prendas le salieron en 20 dólares. Bueno, vamos a sacar la cuenta, ¿ok? Si lo hubiera comprado nuevo, o sea, están nuevos. Todo lo que tienen ahí están, bueno, no, 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 no. Dejen un retracto lo dicho. Porque si miraron que algunos zapatos que les enseñé ahí, ya se mira que están desgastados de la parte de abajo. Yo pienso que algunos artículos que se encuentran en esta tienda son devoluciones. Ropa que a lo mejor alguien la compró en una tienda regular. Como por ejemplo, hay que usar de ejemplo los zapatos de Louis Vuitton, los que tienen la suela roja. Si se fijaron que en la parte de abajo ya estaba como, o sea, ya no se veía roja en ciertas partes, que quiere decir que ya los usaron bastante. Esos costaban 100 y cacho, ¿verdad? Yo sé que esos zapatos son muy caros. Entonces, pues bueno, 100 y cacho para tener esos zapatos, aunque a mí pues no, la verdad no, ¿verdad? Ya me conocen a mí. Yo sé que hay muchísimas personas que sí, sí pagarían los 100 y cacho, aunque ya esté un poco desgastado el color rojo de la suela, porque eso es lo que los caracteriza a esos zapatos. Que la suela de todos los zapatos que venden Louis Vuitton están rojos. Creo que todas, la verdad no sé. ¿Por qué? Porque no compro ahí. Tienen zapatos carísimos esta marca. Ah, sí me gustó la tienda. Le dije, Antonella, si eres una persona que te gusta traer ropa de marca, ropa que no sé, que reconocida. Entonces, sí, la tienda está súper. Puedes agarrar las cosas a una tercera parte del precio, por lo que vi, ¿ok? En las cuentas que hice ahí cuando estaba mirando los precios y buscando en el internet. Me tuve que esperar para buscar en el internet, ya que salí de ahí, porque adivinen qué. Mi celular como está en el segundo piso, o sea, no en el segundo. Entras y luego te tienes que bajar para abajo. Estás como, como en, o sea, debajo de la tierra, vamos a decir. Mi celular no agarraba, no agarraba internet. Entonces, pues bueno. Ah, yo cuando salí me puse y revisé. Y si eres persona que le gusta traer cosas de marca, entonces sí te recomiendo esta tienda. Ah, pero ya vieron, ya vieron que hay unas cosas pues caras, ¿verdad? Caras para mí, la forma en la que yo compro mi ropa, mis zapatos, todo eso. Pero si te gusta andar así, que esto y que el otro, entonces sí te vas a ahorrar un buen dinero, muy, muy buen dinero, si vas y lo compras a esta tienda, a Last Chance, que al contrario de ir y comprarlo completamente, 100% nuevo en la tienda original. Entonces, pues bueno amigos, vayan, dense una vueltecita por ahí. Joana, ya por fin te hice este video que me habías pedido, me parece que dos veces me dijiste que fuera a Last Chance, que me metiera, que lo exploraran, que les diera mi opinión. Entonces, mi opinión es esa, si te gusta traer ropa de marca, ve a esta tienda que sí te vas a ahorrar mucho dinero. Sí, no te importa y te vale un churro así como a mí más o menos. Entonces, pues miren mi blusita de la Goodwill, que ya me la han visto no sé cuántos miles, miles de veces. Está muy cómoda, está muy cómoda y casi, casi estoy segura que esta a lo mejor pagué un dólar por ella. Las uñas, no voy a que me las pongan porque no me gusta pagar un precio completo. Mejor las compro de paquetito y yo solita me las pongo. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, déjenme ver qué más traigo. Los chinitos, pues yo me los hago. Pues sí, amigos. Entonces, como les dije, vayan a la tienda, denle una revisadita. Sé que igual como en la Goodwill, mire muchas cosas ahí que yo me he encontrado. O sea, no cosas, pero marcas que yo me he encontrado en la Goodwill. En la Goodwill ha salido mucho más barato, pero obvio que si vas a batallarle un poquito más para encontrar cosas de marca o cosas, vamos a decir, no sé cómo decirles, pero ya han visto ustedes cuando voy a la Goodwill que sí me encuentro, o sea, buscándole uno encuentra y te ahorras más dinero que ir a esta tienda. Pero si no le quieres batallar tanto y dices, no, ya me urge, me urge, quiero unos zapatos de marca, quiero un vestido de marca, no sé por X razón. Entonces ve a Last Chance que ahí te lo vas a encontrar. Ok, amigos, ya los dejo por el día de hoy. Gracias por haberme acompañado en este video. No olvides de seguirme en Instagram. Allá me encuentras como sarapelucas. Y ahora sí, amigos, nos vemos en el próximo video. Adiós, amigos. Adiós, amigos. ¡Ah, amigos! Adiós, amigos. Adiós, amigos.